Hola chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Class Mini. Estoy aquí con un nuevo macito que me acabo de montar porque tengo aquí de misión ganar con Rey Bárbaro, Valkyria, Bruja y Gigante de abajo a arriba, ¿vale? Y entonces pues me he hecho uno, he cambiado de tanque, he puesto de tanque al Gigante y al Gigante Esqueleto y he puesto para que haga sinergia este maravilloso Guardia Esqueleto. Sí que es cierto que sería interesante, sería bueno ponerle a lo mejor otro tanque más pero la Valkyria es medio tanque o ponerle algo de daño a distancia. No estaría nada mal una curandera, una curandera con danza que cuesta 3 la verdad para así tener algo más o potenciar con la Aldeana al héroe, la verdad que nos viene bastante bien. El héroe tiene... vamos a cambiar, vamos a poner a la Aldeana en vez de a este. Tenemos igualmente sinergia de los no muertos, así que perfecto. Vamos para allá, vamos a probar qué tal funciona esto. Al final que el héroe tenga 40%, creo que es 40% más de velocidad ayuda. Y más cuando tienes la pesada de la Condressor. Qué pesada es, tío. Qué pesada es. Vale, vamos a buscar a la Aldeana, que es 40% de velocidad de ataque cuando la Aldeana sobrevive. Así que vamos a meterla por aquí y vamos a darle un punto más de ataque. Vamos a chetarla. Directamente queremos ganar 3 héroes si se puede. Hay que intentarlo. Vamos allá. Más velocidad. Vamos, 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 vamos. Ya ha fallecido, así que... Nada. Esto, el mago eléctrico, tenemos... Tenemos que ir a por él, pero no sé cómo. Hemos quitado el daño a distancia. Y va a estar complicado. Vale. Igual es interesante lanzar... Vamos a darle 3 puntos más de vida. Y... Vamos a sacar a la bruja. Vamos a sacar a la bruja. Yo creo que sí que puede ser interesante. Y al gigante escueleta. Uf, nos va a aturdir el... El pesado del mago eléctrico. Muere bien. Fallece esto. Y yo creo que esto va a ser rondita para nosotros. Tenemos ahí ya sinergia de los gron muertos. Y sacando a una Valkiria, por ejemplo. Vamos a tener 12 puntos más de vida en el equipo. Así que... Genial. Vamos a quitar esta info. Vale. Esto es interesante. Vamos a lanzar a la Valkiria. Vamos a lanzar a la Valkiria aquí. Directamente a... Al mago eléctrico. Luego le damos a invocar 4 esqueletos. Los aliados a su alrededor. Vamos a darle a invocar 4 esqueletos. Y luego ya... Los de... Los del alrededor. Vale. Perfecto. Le golpeamos. A ver si logramos... No. Nos va a fastidiar bastante el mago eléctrico. Que ya tiene de detalle mucho. Nos hemos cargado ahí al... Al megacaballero bastante rápido. Nos lo cargamos al mago eléctrico. Salen los esqueletillos. Y nos llevamos ronda. Vale. Ha sacado solo... Tendrá bastante porque ha... Porque ha perdido las rondas. Tiene 10. Me interesa... Yo creo que me interesa... Vamos a regenerar. Y vamos a... Chetar a este ahora mismo. Vamos a lo de impacta el KO. Creo yo que va a ser mejor. Es que lo de invocar... Venga. Vamos a impactar en 4 casillas más. Puede ser interesante por si acaso se mueve... Tiene algo que se mueva más rápido. Cheta a la condesa. ¿Cómo que ha chetado a la condesa? Con la primera, eh. Con lo de influir de anticuración. Vale que me... Curo con la... Con la Valkiria. Pero no creo que sea tampoco relevante. Lo de anticuración en esta... En esta partida. Nos vamos a llevar... La ronda quizá. Sí. Es un 3 contra 1. Nos llevan en la partidita. Perfecto. Conseguimos aquí habilidad de Clash. Ganar duelos. Venga. Vamos a ir dándole que... Vamos consiguiendo cositas. Vamos consiguiendo cositas. Venga, 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 venga. Buah. Contra este... No soy capaz nunca de ganar a estos, eh. A los pesados estos... No soy capaz... Y mira, no tenemos lo de lanzar. No me gusta esto. No me gusta. Voy a poner a la bruja, pero no estoy nada convencido. No soy capaz nunca de conseguir una victoria contra... Contra la ira magenta. Se pone con su leyador. Se pone con este pesado de apaciguador. No... Me puede, tío. Me puede. ¿Y por qué vas a poner el esqueleto? No me lo explico. El apaciguador hace un daño de mierda. Pero bueno. Los terminaron. No he querido sacar a la Valkiria. Porque tengo que ver bien dónde la ubico. Eso va a ser interesante. Y... Vamos a poner... Es que no quería mover al rey esqueleto todavía. Venga. Vamos a poner esto. Vamos a poner... A la aldeana. Y le damos... Más uno de daño. No me da tiempo. Yo voy a poner los cuatro. Uf. Me da mal que no he puesto el... Vale. Muere el... El gigante esqueleto. El apaciguador fuera gracias a este. Vale. Nos cargamos... No va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Tienen la crujera. Tío. Nunca soy capaz de vencer a este. A la ira magenta. Necesito... Que alguien me diga un counter de la ira magenta. Te lo juro. Es que no... No soy capaz de vencerla nunca. Vale. Vamos a meter a la valquiria. Vamos a meter a... El cao haga más daño. Y haga en más área. Vamos a meter. No me quiere salir, ¿verdad? No me quiere salir. Es que me cago en la más salada. Vamos a ponerlo de regenera. Y... Y anticuración. Ya está. No me va a servir de nada, tío. Tiene 14 el elixir. Y hoy tiene al príncipe. Que me lo desplaza el gigante esqueleto. Vaya mierda. Joa. Aún así, está mejor de lo que pensaba. Se cura, pero no cura a la ira magenta. Ni tan mal. Al final, ni tan mal. Pero no... No puede ser esto. No va a ser... No va a ser victoria esta partida. Vale. Me ha sobrevivido el gigante esqueleto. Vamos a empezar a poner lo de invoca 4. ¿Y esta qué? Le doy 3 puntos de vida. Ah, y tenía ahí el gigante esqueleto. Caca de la vaca. Qué burro soy, tío. Pues le vamos a dar lo de 3 puntos de vida más. Tenía ahí lo del gigante esqueleto y le di a re-roll. El mago. El mago nos hace bastante mierda. Toda la partida nos va a hacer bastante mierda. Porque daña en área. La super nos va a fastidiar. La ira magenta se pone la... Bueno, ni tan mal. Uf, ni tan mal, eh. Vale. Nos llevamos a esta ronda. Y vamos a poner lo de... Lo del gigante esqueleto, por favor. Gigante esqueleto. Aquí está. El KO. Impacta. Y puede que hasta ponga que aturde. No, venga. No me la voy a jugar. Voy a poner esto. Lo de... Los esqueletos obtienen su KO. Los aliados alrededor incluyen un punto más de daño durante 6 segundos. Puede ser determinante ese punto más. A la hora de hacer daño. Él solo... Solo tiene lo del KLA. Una combinación muy mala, eh. En este caso... No es... ¿Qué ha puesto? No... Esta irá magenta si la gano. Pues no es determinante. Porque no ha combinado nada con él. Un leñador. En este caso me voy a seguir perdiendo. Vale. No creo que gana la Valkiria, ¿verdad? No creo que gana la Valkiria, ¿verdad? No creo que gana la Valkiria. Y aún encima la bruja sobrevive. No ha tenido sinergia. Esta irá magenta no es determinante. Vale. Vamos a ver. Gana partidas con el Rey Bárbaro. Conseguimos más de esto. Y gana duelos. Hay que ganar otros 10 duelos. Mira, hay que curar. No me había fijado en eso. Tenemos que ganar con el Rey Bárbaro más. Y con esto. Vamos a conseguir aquí esto. Más recompensas. 2000 de oro. Que me sirven de nada. Vale. La brujita. La Valkiria. Que sí. Que esto ya está registrado. Tengo algo que... Sí. Tengo aquí cuatro llavecitas. Una épica. Dame 40. No, tío. Dame 40 de refinar. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito? Ocho. No sé cuánto tengo en total. Vamos a ver si podemos refinar algo. Dame 40 de refinar. Joder, macho. Caca de la vaca. Pues nada. Vale. No tengo... Que tengo que refinar el gigante al 9. El gigante al 9. Y bueno, el... La bruja. También. Pero bueno. Vamos a poner el gigante al 9. Nada. No puedo más que un nivel. Así que... Vamos a coger esto. El monje que ya lo tengo. Unidad desbloqueada. La verdad es que si ya tienes esto desbloqueado. Deberían darte... Algo, ¿no? Porque si ya lo tienes, deberían compensártelo de alguna manera. Bueno, chavales. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo... Ah, no. Vamos a echar una más. Vamos a perder una partidita. Que no todo van a ser victorias. Y si ganamos, pues bienvenido sea. Vale. Vamos a ponerle la aldeana. No. A este lado. Y le chetamos con un punto más. Vamos a intentar hacer un 3-0. Objetivo de esta partida. Hacer un 3-0. Con el rey esqueleto es mega complicado. Pero bueno. Nada es imposible. Uf. Gigante esqueleto. Lo vamos a explotar. Nos va... No nos comemos la explosión. Porque como nos desplaza... Uf. Es que va a ser imposible. Vamos a ver. Tengo yo también gigante. ¿En la partida anterior saqué el gigante? No saqué el gigante, ¿verdad? Creo que no saqué el gigante. Vamos a poner esto así. Y... Saco el gigante. Vamos a poner a la bruja. Tal que aquí. Va. Ya está. Mago. Uf. Qué pena lo tener el... Necesito el lanzador, ¿eh? Buah. Esta vez explotantes... Qué rabia, ¿no? Explotantes la bomba antes de que nos desplace. No. Y salen hacia el otro lado. Qué rabia. Tengo que ir a por todas. Punto de partida. Lanzamiento de gigante a por... El mago eléctrico. Tenemos que sacar cuatro esqueletos. Gigante esqueleto. Aquí. Y no tengo nada de dos, ¿verdad? Nada de dos. Lo he calculado fatal. Lo he calculado fatal. Buah. Yo encima... Vale. A por el lanzarrocas. Fatal. Pensado esto. Es que la explosión esa del maldito rey esqueleto nos hace mella, pero vamos. Bueno, el gigante ha aguantado ahí un poquito. Bueno. Bueno. Nos llevamos una rocita. Vamos a decirlo así. Vamos a ponerle a la Valkiria que se recupere. Es una pena la aldeana, tío. ¿Cómo te va? Ahí sin pena ni gloria. Le vamos a dar... Regeneración. O ponemos esto. Cura cada cuatro impactos. Cura cada cuatro impactos. O invulnerable e imparable durante cuatro segundos. Venga. Así gastamos más. Elixir. Tenía que haber puesto la regeneración de... De la Valkiria, ¿verdad? Yo creo que sí. Sería interesante que nos hubiese... Que se hubiese puesto el... Lo de... Desplazar de... De lanzarrocas. Nos hubiese ayudado bastante. Se ha puesto la vida... Generar esqueletos. Su rey esqueleto. Baja la... De la magia. Y nada. Nos... Nos perdemos esta partida. ¿No tenía que haberle ojo? Pues seguramente. Pero bueno. Estamos aquí para... Entretenernos. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.